Muy buenas, volvemos con otro capítulo más de la serie de NBA 2K16, después de haber ganado los Lakers, ya tenemos aquí estos tres sobres para abrir, así que vamos a empezar a ello, con el primer sobre, a ver, en este no había jugadores, este yo creo que es escudo, mira el ladrón, no sé muy bien que será, me imagino que será algo de robar balones, es contrato de tres y el escudo de los Lakers, evidentemente, vale, en el segundo vendrá la camiseta de los Lakers, me imagino, y hago un contrato que otro, vale, a ver, empezamos de izquierda a derecha, bueno, contrato de cuatro partidos, no está mal, camiseta de los Lakers clásica, y las botas del Rose, 7-7-3, tercero, Band Est, no sé muy bien que significará, te da más tres, y ahora empezamos con el último sobre, que aquí sí que hay un jugador, a ver que jugador nos toca, es lo que nos interesa, me imagino que Kobe Bryant será imposible que toque, bueno, más cinco en contrato, jugador Nick Young, de 73 alero, y la camiseta de los Lakers alternativa, la segunda equipación, bueno, esta es bonita, la verdad, bueno, pues estos han sido los sobres, de momento ya tenemos más, y ahora os voy a explicar un poco el tema de la dominación, cómo funciona, porque no os lo he explicado, como veis, ya hemos jugado aquí tres partidos de dominación, he subido tan solo el de los Orlando y el de los Lakers, porque el primero ha estado un poco de prueba, quería conocer un poco el tema de cómo funcionaba, y bueno, pues son 33 partidos en talos que hay que ganar, como veis, la dificultad va increchando un poco, y según vas ganando estos partidos, pues te van dando sobres y demás, y vas extendiendo de rango, hasta llegar al final, que el último rango son llegar a las 99 estrellas, sería ganar todos, me imagino que con las tres estrellas, para ganar las estrellas hace falta, como veis ahí, vale, eso es, ya estoy, que tengo una llamadita de teléfono, bueno, pues eso, como iba explicando, son 33 divisiones, hay que ir ganando para poder ascender de rango, y si consigues 450 monedas durante el partido, consigo un paquete del logo de los Knicks, con 475 consigues la de camisetas, y con 500 consigues la de los jugadores, el paquete del jugador de los Knicks, entonces, pues ya veis que cada vez que vais ascendiendo, pues te exigen más monedas de estas MT, que son, yo creo que experiencia, o no sé muy bien cómo llamarlo, y que bueno, al final, poco a poco se va a ir complicando, así que bueno, vamos a empezar ya, con el cuarto partido de dominación, esta vez contra los Knicks, estos son los quintetos, Calderón, Covington, Dan Levy, Bennett y Pau Gasol, y como sexto hombre a Peyton, que tiene mejor valoración que Calderón, pero bueno, Calderón es intocable para mí, y en el otro equipo, los Knicks, tienen a Galloway, a Fallo, Carmelo Anthony, Porzingis y Robin López, y como sexto hombre viene ahí a Grant, luego también está Calderón, bueno, y Pau Gasol también, que es un jugador, aunque tiene una poca media, así que bueno, habrá que tener cuidado con Caramelo. Ya con el partido, vamos a grabar la primera parte y el último cuarto, o sea, quiero decir, el primer cuarto y el último cuarto, ya que si no, se hace muy largo, y Shared Factory no deja hacer más de 30 minutos, y nos excedemos, o sea que, vamos ya con el partido, hostias, vaya, vaya pasillo, vaya pasillo, hemos dejado, y empieza partido con dos abajo para dos Bulls, aunque estamos jugando con la camiseta de los Cleveland, si no me equivoco, joder, vaya regalo, cago en la leche, bueno, falta de Calderón, buena falta, y dos tiros, ha seguido para algo, el primero mete, y el segundo también, 0-4, joder, puf, menos mal, bien Bennett, bien, ha estado atento, comínton de 3, falla, y remote para Porzingis, ahí la sube Caramelo, buen pase para Galloway, que se ha querido lucir, pero no ha salido bien la jugada, ahí va Dan Levy a la contra, y ganasta, buena bandeja de Dan Levy, venga, buen contraataque, y 2-4 para los Knicks. Cuidado, cuidado, Anzoni, cuidado, Anzoni, buena canasta de Porzingis, buen pase de Anzoni, para ponerle 2-6, 4 abajo a los Bulls, Dan Levy de 2, la falla, se sale desde dentro, sube Áfalo, Porzingis de 2, y la mete, joder, macho, no falla en una, eh, pues 6 abajo, a ver si tenemos que espallar ya, ¿no? Buen bloqueo, y de 3, la falla de Bennett, joder. Cuidado esto, esto me da mucho miedo, la falla, buen revoque, Cuidado, buen amago, y hasta adentro, eso es, Cominton, sí señor. Cuidado, eh, cuidado ahora, el 1 contra 1, pase por detrás, de 2, la falla, Buah, joder, rebote ofensivo, como siempre nos cogen muchos rebotes ofensivos, nada es que lo ha cerrado muy bien. Calderón de 3, la falla, ha tirado muy mal. Ay, qué mal, qué mal estamos jugando, eh, qué mal, joder. Cuidado, cuidado, bien defendido, bien defendido, ya solo quedan 10, hay que aguantar. Buah, 3, solo Áfalo, y canasta de Áfalo, joder. A ver, ay, la hostia. Qué buena, Bennett de 3, sí señor, triple de Bennett. 5 abajo. Aquí tenemos a Porzingis, cubierto por Bennett. Cuidado, cuidado con este, cuidado con este. Galloway, ah, bien defendido, no puedo entrar. Buena Pau. Danlevy de 2, y canasta de Danlevy 3. 3 abajo, para los Bulls. Aquí tenemos a Galloway. Van de 2, y rebote para Pau. Vale, vale, hay que frenar, hay que frenar. Vale, 3. Sí señor, enorme, esa racha de 8-0 en un minuto, para los Bulls, y así empatan el partido, pide tiempo muerto los Knicks, para frenar esta rachilla. Ah, es la camiseta del Suez, que nos tocó. Pues sacamos a los suplentes, a ver qué tal, los del banquillo, qué tal se portan. Ahí queda Calderón, el Calderón falso. Cuidado con Caramelo, que se mete hasta adentro. Y la falla, falta. Falta de Pain, serán dos tiros. Joder, han cambiado a todos, menos a Carmel Lanzo, ni casualidad el mejor. Venga va, hay que cerrar bien el rebote. Vale, mete el segundo, uno abajo, bueno, ni tan mal, con lo mal que habíamos empezado. Con el balón Jackson, tiene al defensor muy cerca. Ostias, que pierdo el balón. Poco para que termine en la posición. Qué buena, qué buen balón. Y dos más uno, y dos más uno. Enorme balón de Jackson. Y enorme cadastra de Pain. Que puede poner la guinda, metiendo esta. Y la mete perfecta, además. No le tiembla la mano. Y dos arriba, para los Bulls. De dos, vale, la falla. Vamos ahí, McDermott. De dos, y dos. Y canastita de McDermott. Cuatro arriba. Menuda racha llevamos. Menuda racha. Uh, buen robo. Pongo el de tres. Y entra, de trece. Sí señor. Vaya pedazo de cuarto, me estoy currando. Con lo mal que había empezado. Aquí está, Grant. Qué buen robo. Eso es. Y van a salir al contragolpe. Y... Oh, la que más falla, McDermott. Joder. La contra había sido perfecta. Falla Grant. Hasta dentro. Hasta dentro. Oh, ha sacado la falta. A 0,6 para terminar el primer cuarto. Vamos a meter los dos. No, falla el primero. Bueno, con meter este ya me conformo. Y este sí entra. Pues nos vamos a ir con ocho arriba. Sacar el primer cuarto. Ocho arriba para los Bulls. Para el GBC. Y nos vemos en el último. Preparamos para el último cuarto de un partido tremendo. Aquí tenemos a Galloway. Al interior. ¡Áflalo! Y canasta. La asistencia fue de Galloway. Bien hecho. Canasta fácil. Hacia la zona exterior derecha. Adentro. Adentro. Gasol. Defendido por O'Quinn. Y entra. Así se hace. Gran movimiento de balón. Aquí tenemos a Galloway. Áflalo se mueve por encima del poste alto. Por Zingis. Se eleva y la deja en el aro. Me encanta. Le asistió justo como él quería. Al exterior, a la derecha. Le llega el balón a Gasol. El rebote va a parar a las manos de Kyle O'Quinn. Aquí tenemos a Galloway. Cubierto por Jackson. Williams. El rebote cae en las manos de Pau Gasol. A la zona. Y será canasta de Calderón. Un gran pase el de esta jugada. Aquí tenemos a Galloway. Time out, time out, time out. Lo de. Ambos equipos van a hacer cambios. El último cuarto ha empezado hace algo más de un minuto. Y pierden el balón. El pase sale del campo. Ese pase salió directamente de la pista. Aquí está Calderón. Casi no tiene espacio. El balón le llega a Bennett. Gasol prepara un bloqueo. A la zona. Robo de Galloway. Ese rebote es para Ben. Joder, pues se me ha ido la olla. Y he empezado en el cuarto cuarto. Y no estaba grabando. Vaya triple Calderón. Bueno, pues como veis. El estado va de momento bastante bien. Ocho arriba. El partido está siendo. Más o menos. Todo el rato con esa distancia. Se nos ha acercado un poco más. Pero bueno. La cosa no va mal. Así que vamos a ver. Anthony de dos. Uy. Casi mete una canasta bien guapa. Pues sí, se me ha ido la pinza. Completamente. Al final te vas a jugar y no te enteras. Y se me había olvidado grabar. Cuidado Calderón. Carmelo Anthony. Falla. Rebote para Covington. A Dan Levy. Te traes Dan Levy. Tiene que entrar. ¡Pum! Ese triple Dan Levy. Racha de 10-2. Para los Chicago Bulls. Los Thomas T-Bulls. Es una posesión importante. Es fundamental que pongan fin a esta racha. Cuidado con Galloway. Bien. Ayudado ahí Covington. Cuidado de 3 a Fano. Eso no va a fallar. ¡Oh! La falla. Rebote para Pao. Covington. Pero esto es muy malo tirando. ¡Qué bueno! Vale. Eso es. Este no es el malo. Es Cunningham. Que siempre me lio con los dos. Cunningham es el que tiene un... ...horroroso tiro. ¡Oh! ¡Qué tapón! ¡Qué taponazo ahí de Bennett. Sí señor. Bueno, cambiamos a Calderón por Peyton. Pues 13 arriba con la tontería. De 2 Anthony. Falla. El rebote ofensivo para Porzingis. Que se aleja López. Y este no... No perdona. 11. 11 para los dos T-Bulls. Su contribución no ha sido suficiente como para estar por delante. Posición exterior para Gasol. Qué bien Pau. Balón repelido. ¡Oh! Pierde el balón. Mierda. Por decir... ...que estaba bien. Ahí va Carmelo. Que falla. Buena defensa de Peyton. Parece que no le sale nada. El balón le llega a Peyton. Bennett. Saca a la derecha. Gasol. Cubierto por... Qué bien visto Pau. Qué bien lo ha visto Pau. Y 2 más 1. Enorme Peyton. Menudo corte hecho ahí. Hacia el aro. Y falla. No ha podido... ...hacer ese 2 más 1. ¡Uh! Vaya taponazo de la Levy. Bennett de 2. Falla. No es bueno desde ahí Bennett. Es curioso, ¿eh? Que triple... No anda mal el tío, pero... Pero desde ahí no suele meter muchas, la verdad. Cuidado con Caramelo. ¡Buf! Qué pase ha hecho. Vaya pase ha dado. ¡Oh! Mierda Pau. Ahí la ha liado. Qué buen robo de Covington. Y falta... Falta de Porzingis. Y van a ser 2 tiros. El primero entra. Y el segundo también. Y el segundo también. 13 arriba para 2. Todo este Bulls. Falta 1 minuto y 5 segundos. O sea que... Podemos decir que esto está bastante hecho. Hay Carmel Anthony para maquillar el resultado. Bueno, la dos caras de la moneda. Ha jugado mal antes del descanso y ahora está jugando de forma excelente. Calderón hasta adentro, pero divide por Pau y Pau... No, perdona. La resistencia es de Calderón. Afrontan la recta final con mucha tranquilidad. Salvo que ocurra algún desastre... 16 puntitos, ¿eh? De Calderón. Que se dice pronto. Un buen partido de Calde. Taldevis a mi 16. Que le acaba de hacer... Lo que ha querido Carmel Anthony. Vamos. Qué bueno. ¡Oh, y Pau! Pues mete otra anza ahí. 9 arriba. Quedan 20 segundos. Eso está acabado. Y es la última posición. Vamos a agotarla. Vamos. ¡Pau! ¡Pau! ¡Qué canastón para terminar! Sí señor, Calderón. 18 puntitos. Y se acaba el partido. 11 arriba para los domestic bulls. Y seguimos ascendiendo en esta dominación. En busca de llegar al primer puesto. De conseguir las 99 estrellas. A ver cuántos puntos hemos conseguido. A ver quién ha sido el mejor jugador. George Jordan del partido. Ha sido evidentemente Calderón. 88,9% en tiros de campo. Joder. Es que ha estado enorme el tío. A ver. 761 puntos. O sea que... Conseguimos finalmente las 3 estrellas. El sobre de logos. El sobre de camiseta. Y el sobre de jugador. Pues perfecto. Esto es todo. El siguiente rival. No me acuerdo muy bien quién será. Pero pronto lo subiremos. Y nos vemos. Vamos a las estadísticas. Carmel Anthony. Eso es. 17 puntos se ha conseguido. Uf. 8 de 23 en tiros de campo. Es que ha estado muy bien defendido. Pese a que haya metido 17 puntos. Ha estado bien defendido. Y es el que se la ha jugado todo. La verdad. Y los Donosti Balls. Pues buenos porcentajes. Sobre todo de Calderón. Y bueno. Pues 4 asistencias de Pau. Que para ser pivot. Ha estado bastante generoso. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Playstation. 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 Gracias por ver el video.